Buenísimas amigos, bienvenidos a este modo manager de FIFA 14, dirigiendo al Boca Juniors con John Dock y Ron Jeremy. Que lo disfruten. En este modo manager de FIFA 14, administraremos el equipo tanto frente a los medios, concediendo ruedas de prensa, como financieramente haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada. Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios. Saltarán al campo de juego, primero por su habilidad, segundo por su estado físico, tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador y cuarto por sus amonestaciones, es decir, su acumulación de tarjetas amarillas o rojas. Invitados entonces a disfrutar de este gameplay del nuevo entrenador de FIFA 14. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El tercero queda con la jugada por indicación del asistente. Ha sido clarísimo Manolo y la jugada queda anulada. ¡Purbisto! ¡Ibiotti! Pierde la posición y el balón queda suelto. El defensa no puede con él. ¡Ishua! Es libre directo y desde esa posición puede ser muy peligroso. Pero, por favor, ¿cómo puedes sacar a Amarilla por eso, hombre? La barrera quema, ¿no? Lo tanto les cuesta a los jugadores ponerse donde les dicen. Más para los grandes el infano. Estuvo cerca, pero al final falló. Ha faltado un pero para que esa falta acabase en gol. Martínez. ¡Gigliotti! Martínez. ¡Gigliotti! Martínez. Esta jugada puede ser importante. ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Ha mechado justo delante de la portería. ¡González! Se lleva el balón del equipo rival. ¡González! machtác de los perros, mi town! ¡Atención! Camón contrai. Yahshua Sí, 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 a instancias de su juguete en línea que lo ha visto muy bien. González. Pierde el gol no menos de su rival. Y Suá. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. Cartulina baja. El equipo se las va a tener que apañar si no el resto del partido. Atención por el equipo de puerto en cambio. Sí. El jugador ya se quita la ciudadela y salva el campeonato. Le llega el apoyo por la izquierda. Busca la oportunidad, con paciencia, sin precipitarse. Buen centro. Bueno defensa el área. Disputa la posesión. Catavía. Y Suá. La entrada es buena y gana del histórico. Antonio que marca en la pizarra del descuento. Tres, tres, tres minutos más. Tres, dos, tres. ¡Vamos! ¡Y suave! Bueno, pues llegamos al descanso del partido con el resultado Gafak en pase a cero. Paco, el protagonismo, mejor dicho la clave, la primera parte sinceramente creo que ha estado en la expulsión. Claro, es que una expulsión en la primera parte marca un partido. No sé si fue completamente merecida, pero el caso es que su equipo cuenta con un hombre menos y tienen que hacerse a la idea, a ver los ajustes que hace el entrenador en el descanso para cubrir esa baja. ¡Vamos! El técnico pone toda la carne en el asador con estas dos nuevas incorporaciones. ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, desde aquí yo lo veo mucho más tranquilo y mucho más concentrado en el partido, Manolo. Bueno, y vamos allá con la segunda parte, con el marcador todavía por estrenar. ¿Qué te está pareciendo el encuentro, Paco? Un técnico vuelvo. Los dos equipos están adoptando una actitud muy cautelosa. Ninguno quiere asumir el mínimo riesgo, Manolo. Morales. Podría haber una buena ocasión. Han cortado. Ha estado sensacional. Jalar el rojo. Envía hacia adelante para despejar. Jalar el equipo contrario. ¡Qué lindo! ¡Tea la pelota! Arriba. Abaña. Y para adentro. Se pone por volante con un gran gol. Esta vez la superiñata médica ha recibido sus frutos. Estaba rompando la portería contra el rival. Tenía que pasar. Son los que más han tirado puertas. Es que no hay que dar. Porque poco podría haber sido el árbitro número entrado. Primero gol del partido. Y el 1-0 sube el gol. Ahí está el técnico local. Ya ordenado. Despojarse del chándal. A varios jugadores. Y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. ¡Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar! ¡González! Ha entrado con autoridad pero con limpieza. La no es para él. ¡Morales! La pelota cambia. ¡Qué tipo! ¡Y suave! ¡Vaya jugada podría ser peligrosa! ¡Acostal! Vuelve a jugar con su compañero. La jugada tiene mucho peligro. ¡Prueba fortuna! Marca el gol. Seguro en la supervivencia. Ha tenido algo por él. Sí, porque ha tenido algo por inteligencia. Hasta la otra vez. No ha caído duda de que el refino de cada portería ya lleva unos goles. Este gol merece. Que le echemos otro vistazo. Este gol situa el gol en el claro 2-0. Tocan nuevamente. Los suplentes locales calientan al planta. Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Y suave. Gigliotti. ¡Uy! ¡Qué inteligente ha sido en el centro! No ha sido un ejemplo de elegancia. Pero amigo mío. Se le echa encima. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo manifiesta. El centro busca el área. Se eleva con un buen salto el meta. Y se hace con la pelota. ¡Mira! 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 Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. ¡Malco rápido ejecutó! Sus rivales no tienen de qué preocuparse si siguen jugando así. Ya se están quitando el chándal para saltar al terreno del pueblo. Y sube. Y lo que. ¡Malco rápido ejecutó! ¡Malco rápido ejecutó! ¡Malco rápido ejecutó! ¡El disparo para la mantera! ¡A ver si esto lo ha probado para el manablo! Porque está dejando mucho que desear. ¡Malco rápido ejecutó! ¡Malco rápido ejecutó! ¡Vamos! Acosta Suena el silbato del árbitro ¡Fuera de juego! Acosta Blandi La jugada tiene mucho peligro ¡Vaya cañón! El artero no ha podido probarla ¡Vamos! 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 ¡Fantástico! No me queda otro adjetivo para definir Paco con este que acaban de notar y que se dio actualmente su superviven en esta Martín 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!